Este fin de semana tenemos dos actividades a las cuales queremos invitar a la gente de Palpalá que se acerque, como siempre la Casa de la Cultura, un punto de encuentro para todos los palpaleños. Así que lo primero sería una obra de teatro que se llama Galleta de Chocolate, que es para todas las familias, totalmente gratuita, mañana viernes a partir de las 15 horas. Así que lo esperamos a todos. Y seguidamente estaremos brindando un nuevo ciclo de la Gala Homenaje, en este caso al querido Coya Llevarra y al Chango Rosa, dos humoristas y músicos, también creo, palpaleños, que se han destacado por mucho tiempo y creo que bien merecido tienen esta Gala Homenaje. Cristian, estas se suman a muchas otras Galas Homenajes que se vienen concretando durante el año. Exactamente. La idea, como te digo, es que nuestros queridos personajes, o sea, de diferentes rubros artísticos, ya sea literarios, dentro de la cultura, se verán reflejados en esta Gala Homenaje. Así que invitamos, es totalmente gratuito a partir de las 21 horas. Así que, bueno, esperamos que se hagan presentes para homenajear a estos dos grandes artistas nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!